Amigos, esto del Internet es para gente inteligente, de real inteligencia, o para listos. Porque uno acá de nivel de medio para abajo no descoya. Bueno, yo no tengo el problema de las ideas, porque como puedo ponerme a cantar de cualquier canción, puedo poner muchas. Pero no a cualquiera se le ocurren buenas ideas en el Internet. No más a los que son muy abusados, muy conocedores, o muy abusadillos y muy listos. El otro día hay un pobre que tiene como cuatro o cinco videos, se puso a hacer una parodia de la Biblia, así grotesca, como que íbamos a burlar. Y luego agarraba y leía la voz del ángel que le hablaba a María. Y luego se volteaba y le contestaba como que si él fuera María, fingiendo la voz ahí, para que salga. Y pues no, para pronto le dije los mensajes, le dije, oye cabrón, ya no tienes ideas o qué, qué mamadas son esas. No saben qué, pero miren, les voy a dar un tip bien bueno, para que todos, 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 tengan ideas inagotables, así inagotables. Nomás retaquen, que se pongan. Ayer vi a un cuate, con casi un millón de visitas, con un video que dice, cómo recuperar datos perdidos. Acá está muy interesante, a todos nos interesa, a todos nos interesa. Y luego vi otros también, y con miles de visitas, con el nombre, cómo recuperar datos perdidos. Y si te dicen, porque los datos se recuperan, que se recuperan fácil, un disco, un disco duro, aunque lo hayan formateado mil veces, ahí está todo. Porque los discos se formatean por capas. Entonces, digamos, tienes escrito en esta parte, lo formatear, lo formatear por encima, y todo lo demás te va a quedar en lo bajo. Entonces hay utilerías, muy caras, por cierto, que te sacan todo lo que tiene el disco duro, todo ahí está. No se pierde en un solo lado. Entonces, estos tipos listos, nomás les llevan ahí un poquito de paja al discurso. Que miren que van a recuperar los datos de las memoritas, esas sims, y de las USB, y del disco duro, y para ti, para ti. Un video muy bien hecho, muy bien presentado, y luego te dan el link, para que descargues la utilería que te va a hacer eso. Y luego, pues, ahí estoy yo también caí, porque yo tengo un disco duro externo que se me borró todo. Y ahí estoy, y bajé a la utilería, y miren, en menos de cinco minutos, me mostró todos mis archivos perdidos. Miles de archivos perdidos en mi disco externo. Pero entonces, con una X, todas las carpetas, y me dijeron, si quieres verlos te cuesta 70 euros. ¡Oh, qué lucho! Pero si te dan cuenta, el ingenio del que hizo ese video, se le va a la madre que recupere sus datos, no los recupere, que compre la utilería, no los recupere. A ver, lo que le importa es que vayas a verlo y le des likes, y todo, y está lleno de likes. Y todo el mundo puede hacer eso, tantas cosas que hay. Como, pues no sé, ahora hay tanta electrónica, no sé, pueden poner como, no se me ocurre, como poner una tarjeta de sonido externa. Vamos a pagar, chica. O un, una tarjeta para gráficos externa. Y ya le echan ustedes ahí verborrea. Y van ahí al softónico a cualquiera, y ganan ahí un montón de programas. Todos de paga, todos a prueba. Pero eso ya no es culpa de ustedes. Ustedes nomás dicen, ¿cómo poner una memoria, una tarjeta de gráficos externa? Y lo dicen, ¿cómo? Y al cliente ya, ya se chingó porque no va a pagar tanto dinero por comprar la cosa. Esas son las ideas que atraen gente. Ya a YouTube le conviene, pues a YouTube, todo lo que sea flujo de gente, de audiencia y todo, le conviene. Pues debe estar bien encambrado. Pero acá el que sale chingado, pues siempre al último, pues está acá nosotros. Porque, pues, nos dicen cómo, pero no nos dicen con queso, con queso, las quesadillas. Y así como es, hay todo mundo, tiene un montón de ideas. Yo les aseguro que si mi vieja manejara la computadora, pondría, por ejemplo, cada cuando bañar un perro, o cada cuando cortar el pelo, o cómo enseñar lo que haga en un solo lugar. Y se llena ahí de video. Y ella, todo eso ya lo sabe. Y toda la gente sabe muchas cosas. Y los que no sepan las inventan. Y aquí en internet hay, hay muchas cosas aquí muy interesantes. ¿Cuál fue la verdad de la muerte de Ana Bolena? Aquella esposa de Rico Pitágora. Y luego ya se ponen ahí, se aprenden de nuevo un discurso que sacan de ahí mismo del internet. Y ya ven ahí un poquito. Y ese, ¿por qué murió Ana Bolena? Es un título atractivo, de llena de clientes, cualquier, con perdón de, de los afectados. Pero cualquier sonso puede hacer un video muy atractivo. ¿Eh? Así es que, pónganse truchas. Cómo cortarte el pelo tú solo, eh. Córrate el pelo tú solo. Se consiguen una maquinita y consiguen el peine del diente del 8. Normalmente venden hasta el 3. Pero ya las veterinarias venden del del 8. Y ya. Y los mandan a comprar un diente del 8 y se lo ponen. Y te deje el pelo a toda madre. Si, ideas hay muchas. No más que te venden muchos pendejos. Es como si ya denetece ahí. Con la Biblia, ¿sí? Hay un payaso también. Bueno, a veces lo cagaron. A mí también me cagan cada rato, ¿verdad? Pero, pues, hay que aguantar. Yo a mí no me afecta. Porque yo le sé contestar. Pero el otro, el de la Biblia, si lo desanimaron porque ya no he puesto nada. Es que truchas. Y sí, sí paga. Y tú, paga. Y paga muy bien a muchos. Esa es de la señora de la máscara. Tiene más de 100 millones de visitas en 8 o 15 días. Y es una señora que nada más... Una señora muy simpática, ella ya madura. Que va manejando. Y luego agarra una máscara y se la pone. Y se pone a reírse. Y nada más es de eso. Se trata el video. Y se hizo viral y está el montón de... Así es que hagan la lucha. Hasta a cualquiera se le puede ocurrir una... ¿Se acuerdan del chamaqueo aquel del puente? Que el otro se lo movía. Ay, pendejo. ¿Qué? No, pendejo. No más, güey. Ya ese ya es un hombre grande. Ya pasaron muchos años desde el video. Ya hasta reclama. Dice, ya dejen, papá. Miles y miles de videos. Así es que pónganse a hacerlos. Pónganse a hacerlos. Es fácil. Y ahí les llega un dinerito que... A veces no es mucho. Pero cae bien y a veces le pueden dar al clavo. Que hay un chamaqueo que se gana más de 2 millones de dólares al año. Así es que... Entrenle.